En la República Argentina, 10 con 21 minutos. Seguimos, esto es Prendeme la Radio, desde Radio Fiel in Riville, para toda la región, el país y el mundo también a través de Internet. Y ahora me voy a la ciudad de Córdoba, tengo en línea a Gerardo Fornacero, oriundo de nuestra localidad que hace muchos años está en Córdoba, que tiene un servicio de corresponsalía para las radios del interior. Hola Gerardo, buen día. ¿Cómo te va Gustavo? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia, para toda la gente amiga de In Riville, realmente es un placer estar comunicado con ustedes. Ahora al aire, permanentemente lo hago con tu programa de noche, escuchándolo, es realmente muy bueno. Y bueno, es un honor estar hablando con ustedes ahora. Bien, bueno, para los amigos, Gerardo conoció como Chiqui, ¿no? No te molesta que te digan Chiqui. Pero por favor, si toda la vida me dijeron así. Ese apodo, perdón, ese apodo nació acá en In Riville, ¿no? Sí, 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 nació en In Riville. Acá no, acá no me llaman así, pero en In Riville, si preguntás por Gerardo, nadie me conoce, soy Chiqui. Claro. ¿Cuántos años hace que estás en Córdoba? Y yo hace del año 32 que estoy acá. Ya, este, 30 años, 31 años. Mira vos, pero nunca, uno nunca se olvida de su pueblo, ¿no? No, no, no. Siempre, este, en la charla, en la rueda de amigos, este, de donde sos, yo siempre soy de In Riville. Este, así que, por ahí, todos los conocidos de aquí de Córdoba, este, hacen referencia o cuando me ven, este, a In Riville, ¿viste? Este, es algo que uno lleva siempre en el corazón y que nunca se puede olvidar. Además, tengo a mis viejos ahí que aprovecho, este, para saludarlos porque seguramente deben estar escuchando. Seguro. Bueno, y anoche tuve la alegría de que estabas escuchando el programa y me dijiste con tu hija Romina, ¿no? Exactamente. Este, es un poco que, este, a la noche nos ponemos a trabajar o a hacer algo en la compu y, 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 este, toda la familia por ahí se pone a escuchar el programa y se engancha porque realmente pone muy buena música. ¿Y cómo está constituida tu familia, Gerardo? Estoy casado con dos hijos, una mujer ya que tiene 26 años y un hijo de 24. Bien, eh, sé que también estás muy relacionado con un club, con Barrio Parque, ¿no? Es así, un club que, con el que me relacioné como padre primero, porque mi hijo jugaba, empezó a jugar al básquet ahí, y, bueno, con esto, que estaba en los medios, dando vueltas, y, 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 se acercaba, entonces te pedían una colaboración que difundas algo, y, bueno, me fui enganchando, me fui enganchando, mi hijo dejó de jugar al básquet y yo, este, seguí como dirigente en el club y soy el responsable de prensa de un club que, en este momento, está jugando una instancia decisiva en el básquet nacional, como es el torneo federal, lamentablemente el domingo, este, perdimos la final por el primer ascenso y ahora, a partir del próximo domingo, este, comenzamos a, a, a jugar, este, la segunda chance, un club que logramos, como satisfacción personal, insertarlo en los medios, porque es un club, este, de barrios, y es muy importante, uno de los más importantes de Córdoba, a nivel social, por toda la estructura que tiene el club, este, deportivamente es muy, este, barrial, sin competencias, este, demasiado relevantes, el básquet es lo que sale a la luz, y, bueno, hemos logrado con un trabajo desde hace más de diez años también, este, lograr insertarlos en, en la sociedad, y tener la satisfacción que, por ejemplo, el miércoles, el día de la final, estaban los tres canales de aire cubriendo, estaban todos los diarios de Córdoba, radios, este, realmente, bueno, esos son las pequeñas, los pequeños mismos para, 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 el, el, el ego de uno, ¿no? Bien, bueno, y si bien estás, eh, muy relacionado al deporte, en tu servicio de corresponsalía para las radios del interior, eh, tratás todos los temas, específicamente, te quería preguntar, ya que estamos charlando hace un ratito, entre amigos, ¿cómo, cómo, cómo está el tema de la seguridad ahí en la ciudad de Córdoba? Mira, eh, el tema de la seguridad es algo que no escapa al, al resto de, de las otras, este, ciudades del país, es un tema que, que se habla permanentemente, y que hay inseguridad, más allá de que por allí, este, las autoridades intenten, este, entre comillas, disfrazar alguna otra cosa, la inseguridad existe. Yo creo que no existe la inseguridad que hay en otras grandes capitales, como puede ser, eh, Buenos Aires o Santa Fe, pero me parece que con el tiempo vamos camino a eso. Sí, eh, y, no escapa tampoco esto, Gerardo, a, a, porque antes uno hablaba de inseguridad en las grandes ciudades, y se limitaba a barrios periféricos, ahora ya, ni en lugares céntricos está seguro uno. No, 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 antes hablabas, este, como decimos, de la periferia. Sí. Hoy, este, en los edificios, este, tenés los famosos rompepuertas que, este, van estudiando, este, tus movimientos, y durante un fin de semana hacen destrozos en dos o tres departamentos, y, en barrios que tienen, eh, por allí, algunos que tienen alguna custodia privada, este, terminás, este, pagando una seguridad, este, privada, este, que no debería ser así, este, eh, bueno, es, es, es bastante, bastante, eh, complicado. Bien, ¿y el panorama político en Córdoba? ¿Cómo está? No, no, político empieza a ver definiciones. Sí. Hoy ya se conoció que, eh, de la Sota va a apelar a, a, no sé si va a hacer una candidatura virtual, o se va a quedar sin vicegobernadora para las próximas elecciones, porque Alicia Pregno, este, va a estar como segunda en la lista de candidatos de Unión por Córdoba, eh, detrás de, de Schiaretti, y antes que Carlos Caserio, esos serían los tres candidatos de Unión por Córdoba, con lo cual, eh, o se queda sin gobernador, sin vicegobernadora, y Carlos Alessandri, que es el titular del, este, en la Unicamera y cordobesa, va a cumplir la función de vicegobernador cuando, de la Sota no esté, o, este, va a hacer una candidatura virtual, que en definitiva después de las elecciones pueda llegar a ir a otras personas, pero bueno, esa es una de las definiciones que se conoció hoy. Bien, bien, Gerardo, siempre es un gusto, ¿no?, eh, charlar con vos, y ojalá podamos estar, eh, en contacto con mayor frecuencia, y, seguramente, la, está escuchando, como decías vos, allí, tu familia, así que, ahí tenés el micrófono para que dejes otro saludito. No, especialmente, el saludo para, para todos los amigos, que por ahí, este, cuando uno va, este, no se hace el tiempo suficiente como para visitarlos a todos, pero, realmente, hemos tenido, a fines del año pasado, un encuentro con todos los, los amigos de la clase, este, y demás, que realmente es un gusto, y que siempre lo llevo en el corazón a todos, el recuerdo permanente, y, por supuesto, a mis viejos, con quienes, este, permanentemente, este, estoy en contacto, vía telefónico, o a veces, cuando podemos viajar, este, uno o dos veces, este, cada uno o dos meses, digo, este, estar allí, en, en impidicia. Así que, bueno, el saludo para todos, ha sido un gusto, realmente, poder contactarme con ustedes, y, y el abrazo a la editaria. Otro para vos, eh, querido amigo Chiqui, que tengas un fin de semana espectacular. Ojalá que así sea, y, bueno, la semana que viene voy a seguir escuchando, porque vos vas de lunes a jueves, a la noche, así que... De lunes a jueves, el viernes, no, viste, el viernes es para otra cosa. Está bien, está bien. Es para otra cosa. Y a veces te decía, estaba confundido con los vídeos, digo, ¿cómo? ¿Está en vivo? Claro, estaba. No estaba aquí en el lunes. Bueno, gracias, amigo, eh, un abrazo. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por la comunicación, un abrazo para todos los, la gente de Inrivisión. Muy bien, ahí estaba Gerardo Fornacero, Chiqui Fornacero desde la ciudad de Córdoba, un periodista que está trabajando en la capital provincial.